Bueno, yo también aprovechando que tenemos aquí dos de los... Bueno, en tu caso no puedo preguntarte lo porque no lo viste, entonces... Sí lo viste, sí lo viste, sí lo viste. Yo sí, a mí también me ha realizado verme, pero es un esfuerzo. Claro, no, pero yo todavía en casa lo vería por los que la primera vez que lo proyectaron fue como un cine grande, ¿no? La Sala Berlanga, y digo, rodeado de compañeros, digo, ni de comentario. Joder, que yo me metía aquí en lista para no ser actor. Y aparte que yo cuando grabé esto no sabía ni qué era para un documental, que eran piececitas de alma, que van a ver cuatro gatos cuando me dicen en un silo. No, 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 no. No, bueno, ya lo que quería... Quizás, antes de enrollarnos, porque nos conocemos también entre nosotros, y yo bueno, es que por lo menos a los dos entrevistados los conozco de arte y tal, quizás nos...